Estamos con Andrés Neumann, ganador del premio Alfaguara y uno de los mejores escritores de hoy en día. E inminente lector de Edwin Chávez. Y justo también con ese contraste con la literatura, ¿no? Porque tú bien veías que mientras corías Miraflores recorrías también a Bryce y Barallosa. Sí, claro. Y la visita a Lima fue especialmente intensa. Primero porque tengo una relación muy admirada con la literatura peruana. Habría que decir, por empezar, que mi poeta favorito, así, siglo XX, en lengua española, es Vallejo. Para mí es el mejor de todos. Pero es que además, hasta llegar a los contemporáneos, el tristemente desaparecido Guatanave, que me parece extraordinario, ¿no? Aquí, aparte de los inevitables, Vargas Llosa, Bryce, fantástico, ¿no? Está el que para mí es el mejor cuentista peruano, que es Ribeiro, ¿no? Y no solo cuentista, ¿no? Los diarios que son absolutamente formidables, ¿no? Entonces hay muchísimos escritores peruanos a los que admiro. Entonces, para mí Perú era, básicamente, un territorio literario. Además, nunca había venido hasta la gira. De manera que mi relación con el Perú era totalmente bibliotecaria. Y eso hizo que me resultase muy inverosímil, ficticio, estar pisando, por fin, por ejemplo, Miraflores, y ver que lo que había leído tenía una correspondencia también de clase, etc. Me tocó, justo por casualidad, alojarme en un hotel que estaba muy cerquita del Museo de Ricardo Palma. Y para mí había sido muy emocionante porque a mí había tocado dar clase en la Universidad de Granada sobre las tradiciones de Palma muchas veces. Y de pronto estar ahí era como pasar de la ficción a la práctica en todo ese viaje, ¿no? Y por otro lado, ver, claro, que el famoso, reputadísimo clasismo de Lima también fue todo una confirmación política, ¿no? Y también ver la situación por entonces, que era muy distinta de la de ahora, ¿no? Llegué en Ecuador de la legislatura de Alan García. Esa era una coyuntura política concreta y ahora estamos entre, bueno, la elección entre un militar con pasado familiar golpista y una mujer con relación directa familiar con la corrupción fujimorista. Así que ahora el debate político es totalmente otro. Lo que sí he notado es que se vuelve a hablar mucho de política. Me parece que es un momento como muy sensible, donde además la... Claro, la democracia, por un lado, que es un alivio, que se continúe, que una elección suceda a otra y que por tanto no haya golpes de Estado ni un momento de guerra sucia o civil, etcétera. Eso es un alivio. Pero por otra parte uno se topa con una limitación de la democracia latinoamericana muy fuerte y no solamente en Perú, que es la noción de estirpio o de oligarquía. Es decir, de pronto como que en Argentina esposa sucede a esposo, aquí es el hermano de un militar y la hija de un expresidente. Esta sensación de que sí, de que por supuesto es mucho mejor que una dictadura que hace elecciones, pero por otra parte esas elecciones te ofrecen candidatos que reproducen una lógica oligárquica que no termina de desaparecer. Yo me declaro totalmente postmoderno por la sincera razón de que vivo en la postmodernidad. Entonces hay algo como ingenuo en decir, ¿a ti qué te parece la postmodernidad? Que es como que te digan, ¿a ti qué te parece haber nacido en el 1977? Bueno, me parece que me tocó esta época. Entonces la postmodernidad no es una cosa a la que uno se oponga o que uno tenga que adherir, sino que la postmodernidad es el lugar desde el que vamos a contemplar la realidad. Y en ese sentido a veces me parece que nos olvidamos de parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos postmodernos, que no es solo estar todo el tiempo haciendo profecías de futuro, sino releer el pasado. El momento presente consiste en una aproximación profética a un futuro inmediato. Además vivimos instalados en la sociedad de las profecías estériles. Pero también, igual que los clásicos necesitan continuamente ser retraducidos desde otra noción del lenguaje, desde donde estamos parados hoy, no leemos igual las novelas del XIX o la literatura grecolatina. Entonces es interesante hacer una relectura postmoderna de la tradición literaria, de la cual nosotros formamos parte, porque dentro de 50 años nos van a estudiar como pasado. Entonces es interesante saber que nosotros ya somos pasado. Y por tanto hay una contradicción en no querer recordar. Siempre te dicen, bueno, estás a favor o en contra del libro digital. ¿Cómo si el libro digital y el analógico no pudieran convivir? Y como si Internet no fuese, de hecho, un lugar de encuentro entre el pasado y el futuro. Te pongo dos ejemplos. Nunca ha habido tanta información sobre la literatura clásica como ahora. Es decir, Internet es un recipiente de clasicismo también. Y segundo, los libros impresos ahora se localizan mejor. O sea, muchos compramos más libros de segunda mano y ediciones inencontrables desde que está Internet. De modo que Internet no es solo el lugar desde el cual nos vamos a descargar cada vez más libros electrónicos y todos vamos a tener nuestros soportes de digitales. Está todo bien con eso. Sino que Internet es un mecanismo de rastreo del viejo y querido libro impreso también. Entonces me parece como bueno recordar eso, porque de pronto es como una visión un poco mutilada de lo que significa la cultura digital. Bueno, estás invitado por el Festival de la INE. Justo ahorita vas a tener que irte a una conferencia en el Centro Cultural de España. Y mañana estás en el Centro de San Marcos, en un recital. Hoy día, ¿de qué tratas tu conferencia en España? La conferencia de hoy es sobre los aeropuertos latinoamericanos. Tiene que ver con el trabajo que hice en el libro de viajes que comentábamos antes, Cómo viajar sin ver, que es una lectura poética y política sobre los llamados no lugares, que a mí no me lo parecen tanto, como son aeropuertos, hoteles, taxis. Es una comparativa de esos no lugares de las distintas capitales latinoamericanas y cómo en realidad, más que espacios desprovistos de política o de ideología, a veces son espacios que condensan todo ese clima. No es curioso porque tú también te vienes a la ciudad que inventas como un no lugar. Claro, claro. Claro, es que la idea de no lugar comprime todas las contradicciones de la posmodernidad. Porque la posmodernidad, o su caricatura por lo menos, intentó formular, ya lo hemos refutado desde la crisis económica y el 11S, el fin de la historia. Y arquitectónicamente hablando, estaba la idea también del fin del lugar. Puede haber un no lugar. Y eso es imposible, porque no puedes vaciar de contenido ideológico nada y empezar todo de nuevo como si hubiese un reset cultural. Eso es imposible. Entonces, todos los no lugares son lugares siniestramente cargados de otras cosas. Incluso los malls o los centros comerciales, que son como el epítome del no lugar. Pronto, yendo a El Salvador, por ejemplo, esto lo cuento en el libro, me doy cuenta como la idea europea del centro comercial es, por ejemplo, el final de toda estética individual, todos los centros comerciales son iguales, el lugar de la clase media es la calle, la terracita, la plaza, por lo tanto nunca iremos con nuestra familia a los malls porque esto nos deshumaniza. Pero en El Salvador era el único lugar donde los padres soltaban de la mano a sus hijos y de pronto había una resocialización de clase, por supuesto, donde había situaciones rehumanizantes que solo se dan en el mall, que está fuertemente vigilado, donde hay medidas de seguridad, un espacio donde sucede lo que debería suceder fuera del mall y solo sucede dentro de él. Entonces, bueno, en la conferencia de hoy voy a hablar de cómo en los no lugares uno puede percibir la temperatura política de cada lugar y puede también generar metáforas muy estimulantes. Y mañana será la presentación de los dos libros de Estruendo Mudo, editorial que compartimos, va a ser la antología de cuentos, el fin de la lectura, y el nuevo libro de poemas, Patio de Locos, que es un libro de poemas sobre un manicomio que espero que genere algún tipo de demencia en el lector también. Muchas gracias, Andrés. Espero que te volvamos a ver muy pronto por aquí. No, eso espero. Muchísimas gracias a ustedes.